De la mañana, entrevista doble como verán, hoy comienza a votarse en el plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de rendición de cuentas. Así terminan los primeros 45 días de discusión. Ahora el texto va a seguir su debate en la Cámara Alta. De los temas más polémicos hubo algunos que lograron los consensos necesarios para que sean aprobados en las próximas horas, otros no, otros van a seguir discutiéndose en el Senado. Vamos a conversar cómo han sido estos primeros 45 días de debate y por eso recibimos, por un lado, al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Y al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto estar acá. Buenos días. Bienvenido. Bueno, a los dos gracias y gracias además por aceptar este tipo de invitaciones conjuntas que siempre es bueno poder conversar con las dos partes a la vez. Somos dos diputados civilizados que podemos estar tranquilos. ¡Qué fortuna! Es bueno, es un buen ejemplo. Uno cree que este formato podría ser habitual y de hecho nosotros hemos tratado de que sea más habitual y sin embargo hay gente que no tiene la apertura que han tenido ustedes para prestarse para hacerlo. Para mí no es un problema, es un gusto porque aparte, como dice el diputado Olmos, siempre entendemos que la herramienta es el diálogo y hay que hacerla pública porque hay que hacerla visible. Por supuesto. Hay leyendas urbanas que no son correctas. Bueno, algunos que están mirando podrán ver si se equivocaron cuando dijeron que no podían prestarse a esto. Empecemos por un balance primario de lo que ha sido... Algunos y algunas, perdón. Algunas resistencias. Hagamos un balance primario de lo que ha sido la discusión hasta ahora, los consensos que se lograron llegar, los temas que quedan pendientes para discutir para más adelante. Andújar, empezamos con usted. A ver, desde el punto de vista práctico es un trabajo intenso. Entendemos que este proyecto de ley ya enviado por el Poder Ejecutivo es un proyecto bueno y el desafío para los diputados que fue durante estos 40 días de transformarlo en un proyecto aún mucho mejor de lo que vino. Y no era una tarea sencilla, sobre todo para la coalición de gobierno, de poder buscar esa mejoría, esa perfectibilidad que se tiene que hacer dentro del Poder Legislativo con su propia impronta, con sus propias reivindicaciones y sobre todo poniéndole pienso y llevando adelante una lógica que se trata de que todo esto repercuta de buena forma en la población y en la ciudadanía, que mejore la calidad de los habitantes. Y fue por ahí donde encaminamos un proceso de trabajo que creo que fue sano, fue de mucho diálogo con la oposición, más allá de que seguimos manteniendo, como decía anteriormente, dos lógicas distintas. Una lógica y una visión de país completamente separada, más allá de tener un punto de encuentro en algunos temas específicos que hacen y le dan salud al debate y a la cuestión del hacer político. ¿Por qué una lógica separada de país? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes notan más fuertes, irreconciliables, digamos? Y quizás esa lógica parte de cómo se gobierna o de lo que interpretamos que son las necesidades de corto, mediano y largo plazo. Y eso nos hace, y es real, y también tiene que ser así porque somos partidos políticos distintos. También tenemos esa lógica, a veces tenemos nuestro propio debate dentro de la coalición, con algunos temas puntuales. No por ser parte de la coalición somos todos iguales y tenemos conceptualmente las mismas ideas. Tenemos distintas ideas, lo que tenemos que lograr son los consensos. Y con la oposición, que es más difícil lograr los consensos, nos marcan diferencias de cómo encaminar o cuál es el rumbo que tiene que llevarse adelante en nuestro país. Y sobre todo después de dos años de haber gobernado en la adversidad. Pero eso creo que es lógico, es sano y es parte de esto, porque si no, creo que si en todo seríamos, si todo sería consensuado o en todo sería unanimidad, no entenderíamos el porqué de que tenemos que estar legislando y debatiendo para tener un país mucho mejor. ¿Volmos? A ver, fue un proceso, como dice Sebastián, duro, intenso. El último día, el miércoles que votamos en comisión, tuvimos 150 cambios en un articulado de 450 artículos, más o menos. Eso complica la discusión, yo entiendo que es parte de la negociación interna de la coalición o de la coalición con el Poder Ejecutivo, cosas que le pasa a la coalición y le pasa a cualquier otro partido, a cualquier otro parlamento que tiene que interactuar con el Poder Ejecutivo. Eso nos parece que es una rendición de cuentas, que tiene... Este proyecto es mejor que el que vino del Ejecutivo. No comparto la primera parte, que es bueno, pero sí que es mejor. En realidad salieron algunos temas que eran complicados y que no tenía sentido o que lo mejor era tratarlos en un ámbito de comisión que se pueda tratar con más profundidad. Por ejemplo, la ley de medios que se está tratando en una comisión. salieron un artículo que eliminaba los subsidios a los cooperativistas de vivienda. Salió toda una agencia que se creaba en el Ministerio de Salud Pública para de alguna manera supervisar el Sistema Nacional Integrado de Salud y que pasa a estudios de comisión. Esas son cosas que también nos siguen preocupando que en realidad hay algunas medidas que incrementan o continúan con una línea de potenciar la desigualdad. O sea, que no van a favor de reducir la inequidad que se ha producido en estos años de gobierno. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, identificamos? Por ejemplo, en exoneraciones. Se dan exoneraciones a sectores que claramente no necesitan, en el sector agroexportador, se dan beneficios en ese tipo de cosas. Después hay otras en las cuales, por ejemplo, en la alimentación, hay partidas mucho más grandes en 2024 que en 2023. Eso no parece tener mucho sentido. En la medida que si hay una emergencia alimentaria, es ahora, y nadie está pensando que en 2024 la situación sea peor que en 2023. Hay exoneraciones a empresas y exoneraciones a impuestos primarios y a contribución inmobiliaria de grandes establecimientos rurales. Hay varias medidas en ese sentido. ¿Cuál es el motivo de esto que decía Olmos, de las exoneraciones a grandes establecimientos rurales, teniendo en cuenta que es un sector en el que en el último tiempo le ha ido bastante bien? A ver, todo aquello que tenga que ver con el alivio tributario, no solamente desde el punto de vista empresarial, que es muy importante, sino también desde el punto de vista personal, y ya en esta rendición alguna señal se da, y es el camino que estamos tomando para tener un alivio de carga tributaria a las personas y al trabajo, que es muy importante, es una promesa del gobierno, y así lo anunció el Presidente de la República, es para reactivar la economía. Todo lo que por algún lado se deja o se quita, sabemos que vuelve por otro. Se reactiva la economía, se desparrama, y en eso el gobierno no pierde. Y tampoco implica dejar de atender políticas sociales que se están atendiendo y se están atendiendo muy bien. Es más, a tal punto de que no solo por la pandemia, sino el gasto social de este gobierno es mucho mayor al gasto social que tenía el gobierno anterior. Obviamente que el gobernar en dificultad y en adversidad, o teniendo un problema sanitario, genera en base un poco su incremento, pero se ha mantenido a lo largo del tiempo, ha sido constante, y se ha focalizado muchísimo en la gente que más necesita. Yo puedo entender algunas discrepancias con respecto, o que sean puntuales sobre algún sector, pero estamos convencidos que lo que generan es crecimiento económico, movimiento de la economía, mayor fluidez, y el desparramos mucho mejor, porque sin lugar a duda lo que tenemos que buscar es más creación de empleo. Ahora, la crítica de Olmos está centrada particularmente en que en pos de las exoneraciones económicas se estaba dejando descuidado de alguna manera una cierta inequidad social. ¿Ustedes entienden que ese descuido es real? No, no es real el descuido, porque tampoco, acá no desvestís un santo para vestir a otro, dejás desvestido a los dos. Acá lo que se trata, te reitero, es de reactivar la economía, la recuperación económica es muy importante después de los dos años que tuvimos. Esa recuperación tiene como componente la reactivación, mejorar la economía, generar más empleo, y al generar más empleo, se desparra mucho más y tiene mucho más fluidez el ritmo económico que necesita el país. Entonces, es parte de las exoneraciones, pueden ser parte de esa reactivación. Si la podemos puntualizar o podemos atender coyunturalmente muy focalizado en algún punto, bueno, podemos discrepar o no, pero las medidas que se toman son en ese sentido y creo que son las correctas. Lo que pasa es que hay algunos signos en ese sentido que la población está esperando, por ejemplo, y están prometidos. Por ejemplo, la rebaja del IRPF sería el año que viene, si el Uruguay sigue creciendo, pero bueno, por ahora no se ha concretado, entonces llama la atención que las rebajas generales para toda la población sigan esperando y se focalicen sectores que de repente no son los más necesitados. El alivio de las cargas tributarias tiene que tener iniciativa el Poder Ejecutivo. Hay un compromiso de que si la economía crece más del 3.8%, se va a empezar a dar desde el punto de vista del impuesto al trabajo o como también del impuesto a las jubilaciones. Y estas medidas que se toman ahora también son de aplicación 2023. Me animo a decirte que quizás todas las medidas se apliquen a la misma vez, en el mismo tiempo, en el mismo calendario. O sea, yo esperaría a ver cómo evoluciona la economía como para poder reafirmar ciertas cosas que sabemos que se pueden lograr y que están bien encaminadas para que se logren. Pero temporalmente se van a aplicar en el mismo tiempo. Me quedó la duda de algo que decía Olmos antes de seguir con los otros temas, a propósito de esto de las partidas de alimentación que se prevén que sean mayores para el 2024 que para el 2023, cuando las perspectivas del gobierno es que la economía siga creciendo y sigan aumentando los puestos de trabajo. ¿En qué se basa esa proyección? Eso es un reforzamiento de un plan de alimentación que está dentro del Mides. Y no significa que se hace una pausa y se desciende en la atención sobre la alimentación a las personas que lo necesitan. Hasta ahora se viene atendiendo de una forma, se viene atendiendo con la canasta, tu app, o se viene atendiendo a través de las socias populares, etcétera, etcétera. Esto es una vinculación de programas que no es que uno desacelere y el otro arranque de a poco, sino que se van combinando para seguir la tendencia o por lo menos la atención que se ha tenido que ha sido muy importante y ha sido buena a aquellas personas que necesiten. Simplemente es eso. Entonces, el primer año tiene una reasignación presupuestal, un incremento presupuestal, menor que en el 2024. Pero es por lo que significa, ¿no? Porque se viene en un proceso con un programa que va a ir desapareciendo y hay otro que va a ir empezando. Es solamente eso. ¿Quería agotar algo a propósito de eso? No, yo entiendo el argumento que plantea Andújar sobre el derrame. El problema es que el derrame es un mito. O sea, esta rendición de cuentas prevé, el gobierno prevé un crecimiento de la economía en todo el periodo del 9%. Esos son 5.400 millones de dólares en números gruesos. Pero a su vez prevé que el salario real, en el mejor de los casos, si se cumplen las metas fiscales y otro conjunto de condiciones, va a estar igual que al inicio del periodo. Eso quiere decir que hay 5.400 millones de dólares, de los cuales no derramó un centavo, sino que se los apropiaron los sectores no trabajadores y como las pasividades se ajustan por el índice medio salario, tampoco por parte de los pasivos. Entonces, el discurso este de que lo que hay que hacer es que la economía crezca para que después derrame, el punto es que hay que tener políticas públicas para que derrame. O sea, no derrama por la sola voluntad de los empresarios y la prueba está que sectores que están exportando cifras históricas a precios históricos como el sector de la carne y otros, a los trabajadores rurales igual les cae el salario real. Tengo una consulta sobre... Ante ese argumento, ¿qué dice usted? No, no estoy de acuerdo. Estoy completamente convencido que la economía se reactiva y se dinamiza y es sostenible en el tiempo si se genera más empleo. Y ahí es donde se produce el derrame. Y para generar más empleo hay que trabajar en el alivio tributario también con las empresas que lo generan. El 80% de las empresas de nuestro país son las pequeñas y medianas y son las que movilizan la economía. El otro restante genera mayor riqueza o mayores ingresos, pero la que dinamiza la economía son las pymes. Y si no hay alivio tributario, si no hay una reactivación en ese sentido, poco podemos esperar de que se genere más empleo en nuestro país. Está bien, pero entonces usted dice, y creo que Olmos coincidirá, que hay cierto derrame que se da por la generación de empleo, que es otra pata. Pero, ¿no tendría que haber también una política de aumento salarial? La política de aumento salarial se está marcando. Ahora pasó con los funcionarios públicos y está en esta rendición. Primero, cumplí con la palabra. En el 2020, se fijó que no iba a haber pardia salarial al final del periodo. Y COFE lo entendió, puso de sí toda la voluntad y toda la confianza para que esto sucediera. Y ahora, en esta rendición de cuentas, se está pactando, se convenió, se pactó, se consensuó de cómo tenía que ser la recuperación salarial y esos incrementos que vendrán en el futuro. Y eso fue acordado. Y ahí está demostrado. Ese contrato es el que nos demuestra que en ese sentido, desde el punto de vista salarial, se está trabajando en acuerdo con todas las organizaciones. De todas maneras, el objetivo es llegar al nivel que estábamos antes, digamos. Llegar al nivel que estábamos antes se llega a este año, se llega a partir del 2023. Y para adelante, lo que podemos pensar, si es que el proceso de inflación se estanca y nos sigue en esa escalada que realmente nos genera muchos inconvenientes, que en el proceso de los próximos años sea de incremento y no sea de recuperación salarial. Ahí hay una diferencia, ¿no? Porque en realidad el oficialismo dice esto que estabas diciendo, Tondujar, la oposición dice que no va a haber recuperación salarial, es decir, que lo máximo a lo que se llegará es al punto de partida, ¿no? ¿Dónde está ahí la diferencia? Perdón, yo me quedo con lo que dice COFE. COFE no solamente dice que hay recuperación, sino que están convencidos que cuando se cobre en febrero, algunos sectores de los funcionarios públicos van a ver incremento en su salario. Pero COFE es solo una porción de la masa de trabajadores. Pero es con quien negocia el gobierno para justamente tener un acuerdo en base a lo que es la recuperación por lo que se ha perdido y a lo que se tiene que incrementar por lo que corresponde. Es el diálogo, es con quien se habla y es con quien se llegan los acuerdos y es con quien se firman los convenios. Para ordenarlo y si quiere Olmos acotar algo para entender bien la discusión, es el discurso del gobierno con los trabajadores privados y públicos es lograr llegar al final del periodo con recuperación o sea en el mismo punto que en el con el que el gobierno asumió. Lo que sí ocurre es que con determinados trabajadores públicos a partir de este acuerdo que se dio de algunos salarios más sumergidos sí está pensado que haya además de recuperación de salario cierto grado de aumento. Es eso lo que está diciendo. Exacto. La palabra es que no haya pérdida salarial y de ahí para adelante todo lo que más se pueda. Como sucede ahora por ejemplo con los policías y con los militares. no quiero acaparar todo. Esa es parte del problema que el objetivo sea que no haya pérdida salarial cuando hay un crecimiento de 5.400 millones de dólares cuando hay depósitos en el exterior del orden de los 10.000 millones de dólares que obviamente no responden los trabajadores. Y después tenemos hay un punto que es como de opacidad o sea es tan desordenada la rendición de cuentas que los aumentos salariales de los que habla Andujar están expresados en términos de bolsas de dinero. O sea hay una asignación que sale de varios lados para el Ministerio Interior hay otra que sale para el Ministerio de Ofensa hay otra para el resto de los funcionarios públicos pero no tenemos porque ni siquiera el gobierno lo tiene ¿cómo es la aplicación? entonces no tenemos idea si esos aumentos van a ir a la tropa o van a ir a la oficialidad o sea ¿cómo va a ser el reparto? Y tal es el caos que tuvieron que poner un artículo que dijera que en caso de que todos estos artículos de los cuales se saca fondos no alcanzaran el Poder Ejecutivo manoteará de algún lado para poder cumplir con los compromisos o sea tenemos un grado de incertidumbre importante en la asignación y lo ideal sería que del Parlamento salga todavía estamos a tiempo de que aparezca un artículo donde se establezca claramente quienes son los que los que son beneficiados por esos incrementos salariales Andujar decía que no con la cabeza no a ver artículo 5 quizás bueno el artículo 5 justamente lo que dice se trata nosotros hicimos incrementos adicionales y se trata de los aportes patronales que refieren esos incrementos adicionales el incremento adicional en los otros artículos que tienen en este caso los policías y los militares habla de habla de cargas líquidas no de cargas nominales y en el artículo 5 se le da la potestad al Ministerio de Economía para que se haga cargo en su reasignación de de lo que son las cargas patronales y de la parte nominal que tienen el incremento salarial yo creo que está bien ordenado porque en el acuerdo con justamente con COFE en el acuerdo celebrado se da una partida de 1500 pesos para los trabajadores que tienen función pública para aquellos que cobran menos de 80 mil pesos esas son las bolsas en el caso de la policía en el caso del Ministerio Interior y en el caso del ejército en el Ministerio de Defensa las bolsas venían por separado porque se reglamentarán según las necesidades que entiende el ministro con los trabajadores de cada inciso sabemos que en el caso de Defensa hay salarios muy sumergidos muy postergados y quizás el incremento en ese reparto de esa bolsa no sea el mismo para que tiene el salario más sumergido que para que no lo tiene y pasa y sucede lo mismo con el Ministerio del Interior entonces se dejó la bolsa de dinero a criterio de su reglamentación posterior dentro del inciso que creo que es lo más justo también y lo que corresponde y hay otra por ahí otra bolsa que refiere a todos los demás ministerios todos los demás incisos para que se dé la partida de 1.500 pesos se distribuya de forma igualitaria para aquellos que cobran menos de 80.000 pesos puede ser entreverado o no lo tenemos claro cuál es el fin y son fines buenos no son fines que estén perjudicando a nadie al contrario se trata de mayor poder adquisitivo ¿qué pasa con la ciencia la innovación tecnológica? eran objetivos que estaba claro que con la pandemia el Uruguay tenía que priorizar recuerdo la visita del presidente al Instituto Paster en la mitad de la pandemia diciendo bueno que él se iba a poner del lado de la ciencia que el Uruguay lo necesitaba no vino en el presupuesto de la rendición de cuentas una consideración especial para estos sectores el Parlamento se los dio ahora ¿consideran suficiente lo que se dio para estos sectores? no sé si primero Olmos a ver este es un tema en el que trabajamos trabajamos con el diputado Goñi bastante y es uno de los campos en los cuales la rendición que sale de la comisión es mejor que la que venía del Poder Ejecutivo hay un compromiso de los de los candidatos presidenciales en 2014 de llegar al 1% de inversión en ciencia y tecnología en el país en ese momento estábamos en el 0.4 pasaron 8 años y estamos en el en el 0.48 está claro que no es una responsabilidad que sea achacable solo este gobierno también a la administración anterior y creemos que hay que hay que asignar recursos hay que darle prioridad a eso en ese sentido porque estuvimos trabajando hicimos algunas propuestas de reasignación que van para mayores programas de financiamiento de la ANI para el instituto de calidad para algunos otros organismos nos faltan algunas cosas y después nos queda el la gran agujero todavía de la Universidad de la República la Universidad de la República no solo no tiene incremento presupuestal respecto a lo que ya tenía del presupuesto de reacciones anteriores sino que además tiene una caída por la eliminación del fondo de solidaridad eso no es una universidad que tiene 4.000 estudiantes más que tiene programas de expansión en el interior es un problema que la coalición ha planteado que solucionaría un 25% en diputados un 25% en el Senado y el resto quedará para otra administración pero yo creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo ahora en esta semana que tenemos para mejorar la asignación de ciencia y tecnología y conseguir algunos otros programas porque además ese 1% que es un objetivo está lejísimos aún de lo que no solo de lo que invierten los países de nivel socioeconómico y análogo al del Uruguay sino a los de la región están en el orden del 2 y pico por ciento Tengo algunas dudas sobre el tema de reasignación de recursos porque si miramos hay reasignación para policías soldados va a haber alguna reasignación también para ciencia y tecnología por lo menos se espera quizás también para la UDELAR ¿de dónde se está sacando todo eso? Sé que en algunos casos hay recursos puntuales que salen del LATU por ejemplo de colonización pero para todo esto para la UDELAR para ciencia y tecnología ¿de dónde se puede rascar un poco más? A ver primero para reforzar lo que dijo el diputado Olmos en el proyecto de ley original tal cual vino del Poder Ejecutivo vino un incremento de la ciencia vino un incremento separando lo que es la industria del cine que quizás no lo tomamos como un tema de ciencia e innovación si fue bastante menor entonces vino un incremento que refiere por ejemplo a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación viene con un incremento de 4 millones de dólares también vino hay un artículo que maneja el Ministerio de Industrias en conjunto con el Ministerio de Economía para apoyar a los proyectos de innovación por una dotación presupuestal de 10 millones de dólares ahí vamos sumando unos 14 millones y el Poder Legislativo está resignando por el entorno de los 12 13 millones de dólares más después del compromiso del 1% es la primera vez que podemos decir que la aguja se mueve un poquito nunca antes se había podido mover es positivo también entendemos y esto es parte de un proceso que la pandemia nos dejó entendemos la importancia que tiene la ciencia en el mundo y en el futuro de las vidas de toda la humanidad el 74% de la población mundial luego de muchos estudios muchas encuestas entiende que la ciencia va a mejorar la calidad de vida en los próximos 5 años hacia ese lado se mueve este gobierno y lo ha entendido de esa forma en estas reasignaciones nosotros lo que hicimos fue quizás focalizar mucho más en qué dentro de este país en qué teníamos que reasignar los recursos y ahí incluimos Instituto Clemente Estable Fondo Clemente Estable Fondo María Viñas Portal Timbó PDCIVA Instituto Cerema y también el Hospital de Clínicas porque la ciencia no es solo ciencia, tecnología innovación y salud porque también estamos haciendo un aporte muy importante al Hospital de Clínicas y ahí hubo un poco lo que decía el diputado Olmos no es cierto que a la UDELAR no le estemos dotando recursos en esta rendición de cuarta no es cierto es un relato y es un discurso que carece de algunas velocidades y es importante dejarlo claro a ver nosotros en el 2023 por el presupuesto del 2020 por el presupuesto quinquenal en el 2023 ya de por sí la Universidad de la República tiene un incremento de 10 millones de dólares asignados en ese momento para este año que tienen que ver con la dedicación total con la descentralización para que se pueda seguir adelante con las carreras y con un refuerzo para becas eso no lo podemos desestimar no puede ser que por haberlo escrito en el 2020 con la asignación para el 2023 nos podamos olvidar tan fácilmente también es cierto que en este proyecto de la ley viene una partida de 7 millones de dólares para la creación de un campus universitario en la ciudad de Paisandú eso es incremento para la universidad y el 4 de julio el rector de la universidad en conferencia con el intendente de Paisandú lo dejó claro y lo festejó que eso sucediera eso incluye partidas salariales y todo lo que es para la construcción es infraestructura y a su vez en Poder Legislativo en esta ocasión lo que está haciendo es reforzar y acompañar programas que son de muchísima importancia dentro de la salud y la ciencia a través del hospital de clínicas para la operación de cáncer de próstata y para la internación materno-fetal que es muy importante a no ser que el hospital de clínicas ya no pertenezca más a la UDELAR nosotros no podemos tomar los recursos como parte de la Universidad de la República y también hay una iniciativa que se retiró el financiamiento porque lo estamos redactando mejor y porque estamos buscando otra fuente de financiamiento que tiene que ver con la pérdida del adicional del fondo de solidaridad y en este año pierde 25% y el Poder Legislativo se ha comprometido por lo menos en la Cámara de Diputados a poderlo financiar ojalá el Senado pueda financiar los otros años o el año que viene veremos cómo financiar el resto bueno sobre esa opción perdón pero el rector Arim ha sido muy crítico en el sentido de que si cada año van a encontrar cómo financiar lo que pierde la Universidad se le quita a la Universidad la opción de ser previsible en los dineros que dispone con este fondo para inversiones que son de largo plazo porque necesita saber cuánto tiene no para cada año sino los años siguientes la Universidad de la República leo tiene un presupuesto gigante tiene un gran presupuesto es más le ha permitido a la Universidad de la República hacer inversiones tener colocaciones generar ganancias a través de lo que puede ser la parte económica y financiera la Universidad de la República no está desfinanciada como para no poder proyectar hacia el futuro algunas determinaciones que tiene que tomar y este gobierno en el punto de vista del rector estos fondos son muy importantes para planificar para infraestructura especialmente son importantes porque no son fondos que se tengan que ejecutar en el año sino que se pueden acumular para hacer obras de infraestructura mayor pero en este gobierno y en especial el Poder Legislativo ha acompañado la Universidad en casi todas sus reivindicaciones la Universidad pide siempre y pide mucho y está bien pedir mucho todos piden exacto todos piden y los recursos no son infinitos los recursos son finitos y la frasada es corta yo no creo que hayamos desamparado la Universidad en ninguno de estos años y tampoco la estamos desamparada ahora y no está bien que el discurso o el relato se fomente en que la Universidad de la República no recibe nada en esta rendición de cuenta porque lo está recibiendo la previsión para los salarios docentes es también que no haya pérdida del salario hacia el final del periodo digo con los salarios docentes universitarios es la misma que los funcionarios públicos es la misma que los funcionarios públicos o como también a ver si queremos separar FENAPES también firmó el acuerdo realizado por COFE bien diputados Gustavo Olmo Sebastián Andújar muchísimas gracias por estos minutos y haber aceptado este tipo de conversación un gusto y gracias un gusto es nuestro ahora cuando son las